hola gente de youtube somos aqui el nuevo video para el canal esta vez de pronto ver su sonido les avance un poquito lo que viene a ser ya pues esto no lo de lo del video y si no me lo puedo pasar esta vez el rompejo a rojo esta es la ultima vez que lo voy a intentar ya me lo paso yo por mi propia cuenta madre mía lo bueno es que aqui tengo esto asi que vamos a hacer que saben que no ya lo hago mucho por mi propia cuenta y el plan de ver sus zombies 1 otra vez me troleo la grabacion me le puso un titulo bien largo pero pude conseguir el hongo de que congela los zombies pero ustedes no mas pudieron ver la seta que se escondia cuando el luce pasaba un sol por otra fila de su lado oh es una fiesta una fiesta de piñata y 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 bueno que me quiten esas dos podadoras no me importa ay no 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 jajaja oh una petocera es una petocera esa me salvo la peta cereza en serio me salvo me salvo la peta cereza me salvo la peta cereza en serio vamos muy bien hasta ahora pero me salvo la peta cereza ve que que me salvo ven este es el evento voy a abrir tres piñatas ok y dinero no es nada mal no y y hasta la fiesta si tengo que continuar que no y 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 cuando cuando yo plante un girasol no se va a hacer como si yo le pusiera un nutriente creo que yo lo explico en otro video pero yo soy repetitivo esta es la que me quiero comprar esta es la que me quiero comprar me quiero comprar esa porque esa nomas es de costo de gemas y 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 pero lo puse en el lugar equivocado y 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 google indica que los zombies tienen un plan es una es esa una parrilla para cerebros toca para continuar bien les quiero enseñar algo que leí y que no me lo puedo creer si ya déjame que bien ese ese bueno ya ustedes lo lean díganse yo no me lo puedo creer bien lo que les quiero enseñar salir y guardar si ustedes también lo leyeron conmigo dijo recompensa cinco diamantes hola que está bueno lo único que les quiero enseñar es esto voy a plantar pero es que todavía no entiendo como me dijo el tronco recompensa cinco y cinco diamantes y luego con los tres más que voy a comprar van a ser ocho no bueno con lo que me van a dar gratis si si veo un vídeo no más hago esta partida y lo dejo hasta aquí vamos a poner ahí no está mal lo vamos a usar para por ejemplo se descontrola la cosa mucho lo pongo y tengo nutrientes y se descongela no sé por qué todavía tienen los a mis plantas tienen ganas de asesinar a las tumbas alguien me lo puede explicar ya va a empezar a sonar el sonido que me molesta cada rato bueno ya no ven que tengo eso y ya la destruimos todos y ya la destruimos todo vamos a poner esto aquí para que lo congele y ponemos aquí esto, esto, esto ¿para qué puse eso ahí? vamos a poner esto aquí ¿qué otra vez se congele esto? perdón por este mensaje entonces, esto debería ir así, como en zig zag y entonces estos tres van así y estos tres van así y me faltaría una papa pero las vamos a quitar esta esta porque como se pueden dar cuenta como se me descontroló mucho la cosa ¿está? 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 oh my god llenito eh no importa no importa venga vámonos despiertos por favor ay 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 lo maté al fin lo maté al fin lo maté al fin lo maté quiero tener mi jardín más o menos parejo qué 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 y y y todavía sigue sueliendo la música qué 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 y Ya lo taqué con todo lo que podía Vean Le bajó un buen de vida Esto no sirve para abrir No dejó ni siquiera leer Les olvidé esto que no ver otro video de clans o zombies Uno, lo dos Y vamos a abrir uno de estos tres Bueno no, uno de estos tres El futuro lejano, el dato oscura